Muchas gracias a todos por sus mensajes, por felicitarme, mi primer día del padre. El papacito de Maluma ha dejado a todos poqueabiertos con su reciente paternidad, pues incluso hasta cambió su forma de ser. Qué sensación tan hermosa, esto es lo mejor que hay en la vida, te amo mi amor. Nos sorprendió con una tierna foto en Instagram donde sostiene a su bebé, rodeado de flores, globos y un desayuno sorpresa. Esta muñeca me cambió la vida y gracias a todos de verdad por desearme un día maravilloso. Me ha pasado increíble. Maluma aseguró que su hija París es el mejor regalo de la vida y sus fans no podían estar más emocionados por ver este lado tierno del chico malo del reggaetón. Por otro lado, Justin Bieber también ha dado de qué hablar. Junto a su esposa, Hailey, anunció que están esperando un bebé. Con una publicación en Instagram, Bieber compartió la noticia y expresó su emoción por convertirse en padre primerizo. Los fans del cantante no tardaron en llenar las redes sociales con mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la nueva familia Bieber. Jason Jiménez se une a la lista de papás famosos con estilo propio. En una foto adorable, mostró a su hijo varón vestido con un enterizo blanco y un gorrito de conejito. Este será su tercer hijo y la familia Jiménez sigue creciendo con alegría y amor. Cristian Nodal, a pesar de los chismes y las críticas sobre su vida amorosa, el cantante está celebrando este 2024 su primer Día del Padre. El 14 de septiembre del 2023 marcó un antes y un después en su vida al dar la bienvenida a su primogénita Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Casu. Según él mismo, ha expresado que este acontecimiento ha sido transformador y lo ha llenado de nuevas responsabilidades y alegrías. Me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti. Pero no solo los músicos están en este nuevo capítulo. Henry Cavill, el mismísimo Superman, sorprendió al mundo cuando publicó una foto con su hijo, siempre tan reservado. Esta vez dejó ver su lado más humano y sensible. ¿Quién diría que el hombre de acero se derretiría por su pequeño? Mientras que el venezolano Gabriel Coronel y Daniel Ospina sacaron chispas con su anuncio de paternidad a finales del 2023, el actor venezolano y la colombiana nos dejaron a todos con la boca abierta al revelar que se convirtieron en padres de un niño llamado Lorenzo Coronel Ospina, un bebé tan precioso como su padre. Pero la sorpresa más inesperada llegó de Jay Wheeler y Samira Zambrano. Durante uno de sus conciertos en Puerto Rico, anunciaron que van a ser padres, con pancartas que decían vamos a ser papás. Los futuros papás emocionaron a todos los presentes y a sus seguidores en las redes sociales. Para compartir su alegría con el mundo lanzaron un video musical titulado Bienvenida, donde celebran esta nueva etapa con amor y música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!